¡Venezuela! Esta es la razón por la que Stephanie Gutiérrez no entregará la corona a la próxima Miss Venezuela. Desde 1952, cada año se celebra Miss Venezuela, el certamen de belleza más importante a nivel nacional, en el que la mujer que llega a ser coronada con dicho título gana un pase directo al Miss Universo. Sin embargo, en 2018 todo cambió. Es necesario recordar que Isabela Rodríguez, de 25 años, se alzó como la soberana de la belleza nacional al ser coronada como Miss Venezuela, tras representar al Estado portuguesa en la última edición de dicho concurso, que se celebró el pasado año en las instalaciones del Canal Venevisión. Sin embargo, este año Isabela Rodríguez, quien fue la última ganadora, no participará en el Miss Universo 2019, sino que estará en el Miss Mundo 2019. Y muy pronto se realizará una nueva edición, en la que se escogerá a la nueva representante del país para el Miss Universo, la cual será la sucesora de Stephanie Gutiérrez. Pero desde hace ya varios meses estaba circulando que Stephanie Gutiérrez, ganadora del Miss Venezuela 2017, no entregaría la corona del certamen este año. No obstante, hasta el momento no se había sabido cuál era la verdadera razón. La última heredera de la dinastía zarista de la belleza dijo en una entrevista que ofreció para el programa de Farándula La Bomba, el pasado 6 de junio, que la entrega es un enredo muy grande. Yo estoy confundida porque no sé si la entregué o no la entregué. Dicen que me buscan hasta debajo de las piedras, pero el que busca, encuentra, y si me buscan, me van a encontrar, para cumplir con mi obligación y darle al público esa satisfacción que quieren que yo entregue la corona. Pero como dice Osmel, lo importante es que me la pongan. Entregarla ya queda en sus manos, aseguró la verdad. Es un enredo muy grande, ustedes están enredados, yo estoy confundida. No sé qué fue lo que pasó, si la entregué, si no la entregué. La verdad es que dicen que me buscan hasta debajo de las piedras, pero así tú me encontraste facilito. El que busca, encuentra, y si me buscan, a mí me van a encontrar para cumplir con la obligación y para darle esa satisfacción a todo el público venezolano que quiere que yo entregue la corona. Porque lo interesante es que te pongan la corona, pero quitártela por este lado te lo traje interesante. Tras la presentación de las candidatas del Miss Venezuela 2019, se conoció que el Comité Ejecutivo de la organización del evento decidió que fuese Isabela Rodríguez, ganadora del certamen en el 2018, que entregase la corona por una transición audiovisual que hizo Gutiérrez. ¿Cómo así? Sí, más de uno quedó sin entender de qué hablaban y por eso Nina Sicilia, integrante del Comité Ejecutivo del Miss Venezuela, aclaró. Lo que piense Stephanie no nos distrae de nuestro foco. Nosotros estamos siguiendo lo que hemos hecho. Una Miss Venezuela de un año entrega la corona y lavanda a la Miss Venezuela del año siguiente. Además, agregó que la Miss Venezuela 2017 entregó la corona a la Miss Venezuela 2018, que es Isabela Rodríguez. No lo hizo físicamente porque estaba participando en el Miss Universo, pero nos mandó un video donde estrenó la corona la Sultana del Ávila y nos dijo Esta noche entrego mi corona. ¿Cómo serás tú quien entrega la corona? Todavía no lo sé. Eso es un, lo voy a decir como muy coloquial. Eso es un enredo y así está eso. Ni yo sé, ni la gente no sabe. Yo a Stephanie no le tengo ninguna respuesta. Nosotros tenemos, estamos muy claras nosotras en lo que estamos haciendo. Pues lo que piense o lo que opine a nosotros, como digo yo, no nos distrae de lo que es nuestro objetivo, nuestro foco. Una Miss Venezuela de un año entrega corona y banda a la Miss Venezuela del año siguiente. Claro, no lo hizo físicamente porque estaba justamente concursando en el Miss Universo, pero nos dejó un video grabado donde inclusive estrenó la corona la Sultana del Ávila. Dijo esta noche entrego mi corona. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Stephanie Gutiérrez debería ser quien corone a la nueva Miss Venezuela? Déjanos tu opinión en los comentarios. Adiós y te invitamos a ver estos otros videos de Reinas de Belleza que seguramente te van a encantar. Queremos invitarte a seguirnos en nuestra nueva cuenta de Instagram. Síguenos en arrobatocvenezuelatv. ¡Suscríbete al canal!